La exposición de Aves de la Zarza Expo Aves que este año se vaya para cabo en su segunda edición en el recinto ferial de la Zarza los próximos días 7, 8 y 9 de diciembre el próximo viernes, sábado y domingo con entrada gratuita para todos los públicos y que no tiene más que otro objetivo que sea una feria de exposición y acercamiento, una feria didáctica, pedagógica de acercamiento del mundo de las aves no solamente a aquellos profesionales que se dedican a su venta y a su cría sino también a todo el público general pues una gran variedad de razas desde gallinas, patos, perdices, faisanes, pavos reales palomas, gansos bueno, una gran variedad de las distintas razas no solamente la extremeña que lógicamente no podía faltar el apartado extremeño en esta segunda edición de Expo Aves sino también gran variedad de distintos puntos de España de variedad de razas, de aves e incluso de fuera del territorio nacional pues habrá concursos y gincanas de aves para los más pequeños donde se le dará una especie de mapa y una especie de concurso para que ellos puedan dibujar, diagnosticar los distintos tipos de aves sorteos de bicicletas también para todos aquellos niños y niñas que participen en los talleres pues podrán participar en distintos sorteos y detalles que tenemos preparados para ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!